Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con este video tutorial de Splash Piscinas. El día de hoy juntos conoceremos cómo se realiza el proceso de instalación de esta hermosa piscina que están viendo en pantalla de la marca Bestway, con una medida de 3.5 metros el diámetro y con una altura de 76 centímetros. Es importante mencionar que dentro de las principales características de la piscina, se destaca que tiene una capacidad de agua de 4.678 litros y si son niños al interior de la piscina pueden llegar a caber entre 9 a 10 niños o si son adultos entre 6 a 7 adultos. El forro o las paredes laterales de la piscina fueron fabricadas en tres capas de políster de alta resistencia y los tubos son de metal galvanizado. Una vez abrimos la caja, como lo están viendo en pantalla, vamos a asegurarnos de que todas las partes hayan venido completas. ¿Qué vamos a encontrar al interior de la caja? Una vez la abrimos, vamos a encontrar el plástico de la piscina, 10 tubos horizontales, 10 tubos verticales, 10 codos, 20 pines de seguridad y 10 taches. Una vez ya miramos que todas las partes hayan venido completas, vamos a realizar el proceso de abrir el plástico de la piscina. Es importante que lo hagan en un espacio que no esté desnivelado y que también no se entierra. En lo posible que le pongan un plástico en la parte inferior de la piscina. Ahora vamos a proceder. Lo primero que vamos a realizar es poner los tubos horizontales en cada una de estas aberturas que trae el plástico de la piscina, como lo están pudiendo ver en imágenes. Ingresamos el tubo horizontal, ahí lo están viendo en pantalla. Como son 10 tubos horizontales, deben haber 10 aberturas donde ustedes van a ingresar los tubos, valga la redundancia. Y así lo hacemos con cada uno de ellos. Esta es una piscina que tiene una facilidad para el proceso de armado. No se van a tomar más de 5 o 7 minutos para que realicen la instalación de la misma. Aquí estamos poniendo los tubos horizontales. Los tubos horizontales se diferencian en los verticales, que son un poquito más grandes y eso lo van a ver cuando abran la caja de la piscina. Listo, perfecto. Aquí ya logramos poner todos los tubos horizontales. Ahora vamos a proceder a poner los codos, que son los que unen cada uno de los tubos. Como ustedes pueden ver en pantalla, los codos traen dos ranuras. En cada ranura va un pin de seguridad, por eso trae 20 pines. Entonces, aquí estamos procediendo a realizar la instalación del codo. Unimos el codo con el tubo horizontal, ponemos el pin de seguridad. Él va a hacer un sonido. Ya una vez ustedes ven que hace el sonido, el pin tiene que cruzar hacia el otro lado del codo. Y así lo realizamos con la siguiente ranura que trae el codo. Y así procedemos a realizarlo con cada una de las partes, hasta completar todo el diámetro de la piscina. Es importante mencionar que no es necesario hacerle fuerza a los pines de seguridad, porque podemos llegar a partirlos y son muy difíciles de encontrar en el mercado. Así que es importante que tenga mucho cuidado. No es necesario ejercerle mucha presión para retirarlos también cuando estamos haciendo el proceso de desinstalación de la piscina. Listo, una vez puestos todos los tubos verticales, el último paso para ya poder hacer uso de nuestra piscina es poner los tapones en goma que van en cada una de estas ranuras. Es importante mencionar que esta referencia de piscina trae la bomba de filtro. Aquí es donde normalmente se pone la bomba de filtro. En otro video le vamos a explicar cómo se realiza el proceso de instalación de estas bombas de filtro. Ponemos el primer tapón, luego ponemos el segundo. Y por último vamos a poner la rosca por la parte exterior de la piscina, como lo pueden ver en imágenes. Entonces, esta rosca es importante que logremos ponerla de la forma correcta, toda vez que lo menos que queremos es que haya filtración de agua por haber quedado mal ubicado. Bueno, como ya lo pueden ver en imágenes y una vez terminados estos pasos, ya nuestra piscina de la marca Bestway está lista para usar, para que usted disfrute con su familia en un día de descanso. Y nosotros, por supuesto, muy agradecidos con las personas que vieron este video hasta el final. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Nos encuentran como Splash Piscinas Colombia en todas nuestras plataformas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.